Más allá del infinito, más allá de lo que conoces, más cerca de las estrellas, más cerca del universo, más lejos que la venganza, más lontano a la esperanza, más oculto que lo incierto, más verdadero que lo cierto. Más espectacular conocido, más raro que un muerto herido, más cercano que tu mano, más allá de donde has sido. Más fuerte que un hierro duro, más negro que un negro oscuro, más importante a la usanza, más lleno de semejanzas. Allí se acaban las dudas, allí se acaban querellas, allí te lo puedo decir ya, te hablo del más allá. Más espectacular conocido, más raro que un muerto herido, más cercano que tu mano, más allá de donde has sido. Más fuerte que un hierro duro, más negro que un negro oscuro, más importante a la usanza, más lleno de semejanzas. Allí se acaban las dudas, allí se acaban querellas, allí te lo puedo decir ya, te hablo del más allá. Te hablo del más allá, te hablo del más allá.